Existen estrictos controles de calidad en todos los pasos de la confección manual de un habano. Los masos son trasladados de las galeras al departamento de control de la calidad, donde los técnicos verifican los puros por su peso, longitud, grosor, consistencia, confección y apariencia externa, particularmente examinando el estirado de la capa y monta de la perilla. Aquellos que no alcancen la calidad requerida nunca se convertirán en habanos. Existen chequeos a muestras aleatorias de la producción terminada. Los puros son abiertos de manera que se pueda verificar la construcción interna y la ligada. La última técnica introducida para el control de la calidad ha sido la máquina de tiro. Esta máquina se utiliza para probar el tiro de los bonches antes de que se pase la capa. Este sistema fue introducido a finales del 2001 y en estos momentos su uso se ha extendido por todas las fábricas de Cuba. Asimismo, cada fábrica tiene su equipo de catadores que se reúne cada día para degustar los puros y evaluarlos. Adiós. Adiós.